Pero, ¿o buraco estás ahí tú? ¿Y aquí está el buraco? No me explico que es más alto, pero no importa por dónde está el buraco. Claro, por dos lados. ¿Y eso no hace así de repente? No, 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 no. Sí, 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 sí. Señorías para esta comisión, ¿no? Abs Gracias por ver el video.